El único ser, no es lo que pudo darte mal Solo intentaba demostrar que barco mucho más que tú Un triunfo casual, sin darme tiempo a reaccionar Fue como un arma metal contra un ser inmortal Rebaría por el tiempo, quiero morar por tus pensamientos Soy la cima de mis recuerdos, solo un proyecto de proceso, mejoramiento en el tiempo, quiero volar por tus pensamientos. Soy la cima de mis recuerdos, solo un proyecto, solo un proyecto. Es todo lo que tengo y peor, tiempo que has perdido, tiempo, tiempo que he perdido, tiempo que me debes, tiempo que ahora sí, lo que eres, pienso, tiempo que has perdido, Y si es lo que has conseguido, tiempo Lento No te lo quieres, tiempo es todo lo que tengo Tiempo que has perdido, tiempo No te lo quieres, tiempo No te lo quieres, tiempo Tiempo que has perdido, eso es lo que has conseguido, tiempo No te lo quieres, tiempo Un, dos, tres, sí Si salidas y emergencia perdido en el laberinto Y hay una paz que me guíe hacia tanto de tu olvido Y si quieres que te quiera No tendrás que hacerme nada La frustrera está que conjas Mara, motivo de la humanidad Sin que nunca se me olvidé Y acá fuera algo importante No tendrás que dejar eso No tendrá que hacer él desde eso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!